¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? Espero que os encuentren muy bien el día de hoy y pues si han mirado bien, estamos en Roblox, entré acá a este modo de juego que es Natural Disaster, es el que yo juego en Roblox, aparte de las creaciones que he hecho y no sé si usted ha jugado este modo de juego, pero la compañía de juego habilitó que pudieran haber hasta 100, aquí me pueden ver, Sasuke ha ido, hasta 110 personas en un server. Miren que auténtica locura, o sea, es una auténtica locura, 110 personas se pueden unir a un servidor y como pueden apreciar hay muchísima persona, muchísima gente, el tamaño máximo que puede haber son pues 30 gente, es una locura, que lo suban a 110 personas en un server. Bueno, supuestamente viene siendo como un test, como una prueba, ¿no? Que está haciendo Natural Disaster, la compañía Stickmaster y Stickmaster Look están haciendo eso, ¿vale? Para ver seguro cómo los jugadores y a los jugadores le gustan y qué piensan. Yo, la verdad que me gusta muchísimo, o sea, obvio, yo creo que a todos nos gusta ver bastante fluidez de gente y lo que más nos gusta es que no se buguea, básicamente, no se está bugueando, está súper fluido todo, está súper bien todo y pues me gusta, o sea, me gusta. Vamos a ver aquí un momentico la cantidad de gente que hay porque es que es una locura auténtica. Para las personas que juegan Natural Disaster, tío, o sea, si no lo están jugando hoy, entren solamente porque me parece que es solamente el día de hoy en el que está disponible este modo de juego, ¿no? Por decirlo así, se pueden unir 110 personas. No estoy seguro si estén 110 personas en esta sesión, pero la verdad es que hay muchísima, muchísima gente en la sesión, tío. Es que es una auténtica locura. Muchísima gente. Entonces, ¿qué tiene de positivo esto y qué tiene de negativo esto? Porque sí, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas también, ¿vale? La cosa de esto es que, pues, si tenemos puntos de, no sé, si tenemos 1.000 puntos en Natural Disaster, pues puede ser que no salgamos en la tabla. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar cuando veamos al lobby por qué puede que no salgamos en la tabla. Eso es porque, obvio, como hay muchas personas, se pueden, vamos a decir, 110 personas en una sesión, pues de esas 110 personas, 10 pueden tener más de 1.000 puntos. Eso es muy obvio y puede que tú no salgas en la tabla. A diferencia de 30 personas en una sesión, que casi nunca había 1.000 ni 2.000. Muy rara vez te encontrabas una sesión ya con 10 y pico, 1.000 puntos y tal. Pero bueno, era una sola sesión o dos o tres. Pero ahora sí, chicos. Vamos a ir un momento a la tabla. Como pueden apreciar, no caben ni siquiera los nombres de las personas en el cartel de Survivor. Es una auténtica locura, tío, la cantidad de personas que hay. Pero bueno, como pueden apreciar, el más bajo aquí tiene 4.131 puntos. Yo soy Sasuke Aillo, 5.250. Y el más alto tiene 33.000 puntos. Claro que no es más alto del juego, pero sí el de la sesión. Positivo. De esto, bueno, eso viene siendo negativo. Y positivo, pues hay muchísima gente. Ya por ahí empezamos con una parte buena. Y yo creo que es muy positivo eso. La verdad, yo creo que es muy positivo y está muy bueno eso. Otra cosa positiva es que también van a poder sobrevivir muchas más gente. Como hay 110, pues de 110 van a sobrevivir mucha más gente. Para eso de los desastres que ponen 7 desastres, pues ya va a quedar más gente viva, ¿vale? Ya no va a quedar No Survivor. Dudo mucho que quede No Survivor. De 110, al menos uno tiene que sobrevivir. O sea, porque es demasiado. Y pues la otra cosa positiva que yo veo es que también de 110 personas hay más oportunidades de eso. De que la gente compre más desastres, ¿no? De que la gente compre más desastres y puedan haber 4, 5, 6 desastres al mismo tiempo. Porque bueno, como hay 110 personas de 110, pueden comprar desastres y cosillas así. También otra cosa positiva que veo, bueno, que la gente del reloj, pues ahora van a ver un poquito de más votos a la hora del next mapa. En 110 personas, pues van a ver más votos, ¿no? Así que pues es una auténtica locura. O sea, bueno, ahora no hay ningún voto apenas. Pero pues es que la gente o no tiene simplemente el hello o simplemente no le da la gana de votar, ¿vale? Entonces pues hello, amiga, ¿cómo estáis? Espero que te encuentres muy bien. Saluda, ¿vale? Aunque no se escuche, seguro saludar. Vale, perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es analizando un poquito este modo de juego que me impresionó muchísimo. No tenía pensado grabar ni nada, pero cuando entro y veo esta cantidad de personas, pues me quedo loco, tío. Es que me quedo loco, la verdad. Nos ha impresionado a todos, la verdad, nos ha impresionado a todos. Porque de 30 personas a 110 en una sesión es una locura. Y más en Roblox, que estamos hablando de un mapa pequeño, un mapa diminuto. Para 10 personas, ¿ves? Para 10 personas, tío. Para 110 personas, es que flipa. O sea, eso está muy bueno. Lo malo es que, bueno, ya con lo que dije negativo y tal, me parece que esto solo va a ser el día de hoy. Por eso estoy ahora sacando el vídeo, por si la gente es que juega Roblox este modo de juego. Recuerden, solamente este modo de juego, me parece, ¿no? Obvio, tiene que ser solo este modo de juego. Bueno, pues, porque es una prueba que están haciendo, pues lo van a poder disfrutar hoy. Me parece que mañana no está, porque lo dice bien claro. El test today, ¿vale? Test today. Así que, pues, está bastante bien. Solo era eso, enseñarles, pues, la sesión. Miren cómo está, está flipante, tío. O sea, no hay manera de ocurrirse con tantas personas. Y estoy jugando en la Xbox, así que no estoy pendiente al chat del juego. Si estuviera jugando en PC, pues, estuviera ahí el chat. Estoy seguro que el chat está ahí, ahí, ahí constantemente con tanta gente que apenas se podría escribir. Es lo que yo opino, ¿vale? Así que, pues, nada, chicos. Eso ha sido todo el vídeo. Como pueden apreciar aquí, muchos colorcillos, mucha gente, mucha cabeza por acá. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que se unan si juegan este modo de juego en Roblox. Y yo me despido jugando. Un saludo. Cuídense mucho y hasta el próximo vídeo muy pronto. Cuídense y... ¡Chao!